Muy bien, bueno, entonces los saludo nuevamente, buenos días, nos encontramos en la clase de lógica de este segundo cuatrimestre para ustedes con ingreso en agosto y por tanto la idea de esta clase es que se pueda resolver las consultas que se presenten a través del módulo y presentar la habilitación de la clase número 2 del módulo 1. Bueno, Silvia, si vos puedes ingresar a la plataforma en este momento, ahora te voy a estar molestando, para que me informes si es que está disponible el material de lectura, de igual forma yo voy a tratar de compartir si la tecnología me permite y los recursos también, vamos a ver si podemos compartir para que veamos si es que vemos básicamente lo mismo. Me dice si, ¿se ve la pantalla ante todo esta? Sí, sí se ve, no hay ningún módulo, no hay ningún material para ver. Sería el módulo B, tal vez nosotros tenemos acá una dificultad porque está subida la clase, pero tal vez en otro tipo de módulo que es otro apartado. Bueno, a ver, ¿no tenés ningún tipo de material? ¿Nada? No. ¿No te aparece nada? Vos fijate que yo estoy acá en lógica y tendré que aparecerte la fundamentación de la materia, los links de clase, que son esto, que incluso dice lógica 2023 como ingreso, el horario de clase, eso no lográs ver vos. A ver, solamente me aparece la bienvenida, avisos y link de clase, nada más. Y del módulo 1, que ya está habilitado, no tenés la presentación. Me parece no disponible. A vos te aparece no disponible. Sí. La presentación de clase y todo lo demás. Bueno, eso ya vamos a chequear con la administración para ver por qué te aparece no disponible. Y la idea es que, bueno, se tenga en cuenta que ya están habilitados los módulos teóricos. Yo ahora voy a consultar con la administración para ver cuál es el inconveniente que se tiene. Tal vez por ahí puede ser algo más propio, digamos, de cada estudiante que no pueda acceder al material. Pero bueno, en buena hora que se hayan conectado para que les informe un poquito cómo se trabaja. Hasta que esté habilitado el módulo de ustedes en su plataforma, bueno, les voy haciendo un recorrido de qué es lo que vamos a seguir trabajando. Porque yo ya había subido la clase 1 y fíjense que tenemos como tema de lectura o tiempo de lectura hasta el 30 de marzo fue el anterior. Y el de ahora, que está habilitado ya que es de la clase número 2, está como tiempo de lectura hasta, a ver si no me equivoco, aquí vamos a ver la presentación de clase, hasta el, acá tenemos el razonamiento todo, este es hasta el 20 de abril. Hasta el 20 de abril tenemos como el otro momento de tiempo de lectura y desde el 20 al 30 de abril vamos a tener la, las clases, la, la actividad obligatoria para cerrar módulo y actividades y poner la nota de este primer módulo. Esa va a ser la estructura de trabajo. Y lo podrían habilitar lo más antes posible porque la verdad que no, yo por lo menos no vi nada. Bueno, bueno. Hola, profesor, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Sí, soy Verónica Castelli, no podía entrar, me costó entrar. Bueno, estaba escuchando a mi compañera, bueno, a mí me pasa lo mismo, de las otras materias, de logramos entrar los módulos, pero a este es la única que no lo tenía tampoco. Ah, bueno, ok. Bueno, ya voy a estar chequeando con el tema de administración, les digo, un poco, porque, bueno, como ustedes pueden observar, menos mal que ya están acá. Por sobre todo, primero para sacar un poco la preocupación de que, bueno, no pueden ingresar al módulo, pero fijarse que los módulos ya estaban habilitados. No sé si es un tema de plataforma o es un tema de su plataforma en particular. Pero eso ya lo voy a revisar ahora, una vez que han terminado las clases generales, digamos, de esta virtualidad. Les paso un poco a notificar y, bueno, para todos los alumnos que por ahí, hoy no se pudieron conectar, pero después van a ver esta grabación, un poco la idea es que vamos trabajando en esta materia. Y paso a los alineamientos un poco generales. Ustedes saben que esta materia es cuatrimestral con promoción, con promocional, me refiero, promocional. Es decir, que si ustedes realizan las actividades que son propiamente de cada módulo obligatorias y sacan más de siete, la materia estaría aprobada. ¿Estamos? No haría falta un examen final. Ahora, si por algún motivo algunas de las actividades obligatorias están desaprobadas, bueno, ya ahí perdieron la instancia de alumnos promocionales, pasan a ser alumnos regulares, es decir, que deben presentarse para rendir un examen final. Y al ser cuatrimestral, yo, otra condición que tiene esta materia es que por más que ustedes no hayan presentado las actividades, o sea, o que están desaprobadas en las actividades, sí o sí, toda la actividad tiene que ser presentada, ¿estamos? Porque eso les va a ayudar a ustedes a que lleguen de mejor manera en el final. En el caso, vuelvo a repetir, si es que han perdido la promoción. Pero si ustedes vienen desarrollando las actividades normales, las presentan en tiempo y forma, de acuerdo a lo que yo ya tenga prescripto, como presentación de actividad, no habría ningún problema, porque ustedes ya tienen la lectura del módulo, tienen la parte teórica, y solamente tendrían que resolver la parte, más que nada, la parte práctica. Vamos a ver un poquito el módulo 1, para que les quede ya como visual, y después, luego de eso, ya una vez que lo tengan habilitado en sus plataformas, ya les será más fácil, de acuerdo a esta clase que están realizando. Bueno, tenemos la presentación del módulo 1, acá está la clase 1, fíjense, para tener en cuenta, esta es la primera clase que destacamos del inicio de lógica, como así también la primera formulación del objeto de estudio, y esta clase estaba pensada hasta el 30 de abril. Ahora, no hay problema, no hay problema si ustedes todavía no tienen lectura, porque todavía estamos dentro del mes, todavía estamos dentro de las actividades que podemos desarrollar, así que por tanto, no se preocupen por eso, porque hay tiempo todavía para poder seguir trabajando sobre la parte teórica de esta materia. Bien, vamos a ver la clase 1, módulo 1, a ver si me permite esto. Ahí me dicen si ustedes logran ver lo que dice lógica. ¿Logran ver? Sí, 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 se ve. Bueno, acá tenemos entonces la unidad 1 de lógica, vamos a hacer un recorrido por el módulo, de la primera clase me refiero. Fíjense que tenemos, bueno, acá el contenido de la materia, hablo un poco de la introducción de lo que es la lógica. Ustedes tengan en cuenta que esta lógica es una lógica de orden proposicional y que tiene su instancia o su base en filosofía, por tanto, esa va a ser la relación que vamos a tener con esta materia. Un poco es contar que esta lógica es trabajada desde los griegos, desde la filosofía de los griegos, más que nada por ahí con una aseveración en un pensador muy importante para la época, que es Aristóteles, a donde vamos a ir desarrollando las distintas temáticas de lo que sería la lógica formal. Acá tenemos el objeto de la lógica, que es por sobre todo el tema de los razonamientos, cómo se estructuran los razonamientos a través del lenguaje, y cómo nosotros separamos lo que sería la estructura de cómo se estructura un razonamiento para que sea válido independientemente de la información que tenga esa estructura. Es decir, como que nosotros tenemos un edificio, lo vemos al edificio de manera completa, pero si queremos como desmenuzar y saber si ese edificio fue realizado de la mejor manera o la manera correcta, es como que desmenuzamos todas las partes y vamos analizando cada uno de esos componentes que hacen a la idea de edificio. Ahora, qué queremos decir con esto, que nosotros acá en lógica y de acuerdo a la orientación que tengan ustedes en el módulo, van a tener esta especie de registro con respecto a cómo se articulan y cómo se estructuran estos razonamientos del lenguaje. Esto es una materia que básicamente tiene como fin justamente poder entender cómo se estructuran lingüísticamente los razonamientos. Es decir, cómo estas argumentaciones, más allá de lo que digo yo en la argumentación, si estas son estructuralmente correctas o no, o cómo utilizamos en el término de lógica, si son válidas o no son válidas. Bien. Avanzamos un poquito. Tenemos acá el orden y la distribución de estos argumentos que son a través de las premisas. No se está viendo el PDF, el POI, no se está viendo. ¿No se está viendo? ¿Vos, Galaxy 12? ¿No? Pero me falta Galaxy 12 que me pregunte si se ve o no, porque... A ver, vamos a ver ahí. ¿Sigue sin verse? A ver, vamos a dejar de compartir. No, no se ve. Ahora vamos a tratar de compartir otra vez para ver si es que se ve o no. A ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, como les había comentado, tenemos acá entonces lo que sería el objeto de la lógica a través de los razonamientos. Tenemos el tema de las argumentaciones y lo que me parece importante destacar es el tema, bueno, de acuerdo a lo que ustedes vayan avanzando ya con la lectura propiamente teórica del módulo, van a encontrarse con estos términos como, por ejemplo, las premisas, que es la constitución de los razonamientos. Las premisas son aquellas sentencias o enunciados breves que intentan de alguna manera dar una estructura lógica a los razonamientos. Y por tanto, cuando ustedes vayan leyendo, no me voy a detener ahora, sí lo vamos a detener la clase que viene, si es que hay alguna dificultad, ya que ustedes recién están, digamos, mirando el módulo. Una vez que ya tengan las consultas, las trabajamos en las clases que vienen, pero deseo que ustedes vean, por ejemplo, que la estructura de un razonamiento está a través de las premisas. Acá tenemos el concepto de la lógica, el concepto de verdad y validez, que se diferencia entre lo que yo creo que digo en cuanto a una argumentación válida, o sea, estructuralmente hablando de un razonamiento, de la verdad o falsedad que tenga la información dentro de esas premisas. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento la clase que viene, cuando ustedes ya hayan hecho la lectura del módulo. Pero, bueno, a tener en cuenta estos términos que son específicos ya, digamos, de este espacio disciplinar. Justamente, bueno, acá tienen unas actividades para desarrollar. No está habilitado ningún módulo para que ustedes puedan, perdón, ningún foro de intercambio de ideas para que ustedes puedan desarrollar esta actividad. Esto es básicamente para que ustedes lo vayan desarrollando en sus apuntes personales, de acuerdo a la lectura que vayan realizando. No es necesario todavía subir ninguna actividad a ningún lado. Los módulos están básicamente pensados para que ustedes, mientras vayan desarrollando la actividad, la vayan como ejercitándose en el momento de la lectura de su módulo, ustedes sabrán en qué tiempo. Pero hasta el momento no hay ninguna, no tienen que subir ninguna actividad a la plataforma. Bueno, ¿estamos? Solamente la actividad la vamos a subir del 20 al 30, cuando yo haga ya un trabajo práctico evaluativo, a donde ustedes ahí van a poder volcar todo lo que sería la actividad. Pero como les digo, todavía hay tiempo de lectura, así que no se preocupen por esto, ¿estamos? Y de hecho, que si hubiera algún alumno que tal vez no está ahora presente en esta clase, pero si después ve esta grabación y dice, no, profesor, también tengo la misma dificultad, no tengo los módulos, quédese tranquilo porque ya en esos casos puntuales vamos a tratar de dar una prórroga o extender un poquito más el tiempo de presentación. O sea, no hay problema por esto. Bien, fíjense que, vuelvo a repetir un poco, la idea es esta, ¿no? De que por ahí se piense en estas actividades que están presentes, si son verdaderas o falsas, de acuerdo a lo que vaya ya como leyendo y tal vez como una construcción de ejercicio más que nada práctico. Bien, seguimos con los tipos de razonamiento y fíjense que hasta acá llega la primera clase del módulo 1 a donde implica si las conclusiones son verdaderas o falsas y qué tipos de razonamiento tenemos. Esto, chicas y chicos, lo vamos a ver con mayor detenimiento de acuerdo a lo que ustedes ya también tengan como lectura. Vamos a el módulo, vamos a ver acá, vamos a ver a la clase del módulo 2. Esto es clase 1, módulo 1. Estamos, la que acabamos de ver. Y la que está ahora vigente, que es la que me decían que no está vista, es una continuación del módulo, de la clase 1 del módulo 1. Acá tenemos la presentación de la materia, de esta clase, mejor dicho, a donde nos introducimos los conceptos importantes de razonamiento, lenguaje, tipo de análisis. Tengan en cuenta que esta idea es para que luego, como dice acá bien la presentación de la materia, tengamos un trabajo práctico integrador. Entonces, con el aporte teórico de la clase 1, más el aporte teórico de la clase 2, vamos a tener un trabajo práctico integrador y evaluativo para poder terminar y cerrar lo que sería la clase número 3, si se quiere, o la instancia de evaluación de la clase número 3. Vamos a ver acá. A ver aquí. Clase número 2. Y esta sería la clase número 2, sobre el lenguaje. ¿Qué vamos a ver acá? Ustedes, nuevamente, vuelvo a repetir, cuando tengan el momento para hacer la lectura de los aportes teóricos, vamos a encontrar los diferentes tipos de terminología o de argumentaciones que van a ir acompañando el tema del lenguaje y del módulo. Fíjense que acá está planteado, dentro del módulo, que es un poco lo que yo les había comentado, está planteado lo que son actividades, pero en este caso es una actividad optativa. O sea, al decir actividad optativa, no debe subirse a la plataforma, sino que queda para ustedes. ¿Estamos? O sea, es más que nada como un periodo de revisión de lo que van leyendo, y si logran hacer esta actividad, es porque, bueno, ya hay una especie de conocimiento y, bueno, van a comprender más. Es como una auto-evaluación, si se quiere decir. ¿Estamos? Es una actividad optativa, no es obligatoria de presentar. Acá tenemos como tema de desarrollo el uso del lenguaje, los distintos tipos de lenguaje que vamos a encontrar, como el descriptivo, bueno, la forma imperativa de poder hacer reconocimiento de distintos tipos de lenguaje. tenemos el expresivo, el enunciado de sentencia y proposición, también las definiciones que tenemos. Ahí están las ejemplificaciones. Tengamos en cuenta eso para el avance de la parte teórica. Y a la vez tenemos, bueno, acá también algunas actividades optativas con respecto al módulo. Acá ustedes quiero que observen que en lógica no tan solo tenemos lo teórico, propiamente dicho, sino también tenemos la parte práctica. Es teoría y práctica. Entonces, por tanto, si bien no son ejercicios matemáticos, a no ser que veamos tablas de verdad en el último módulo, aquí básicamente quiero que ustedes vayan relacionando que nosotros podemos ir intercambiando teoría y práctica a través de las actividades que se le plantean de manera optativa, pero que tengan una relación con el tema de la argumentación y el lenguaje. ¿Estamos? O sea, cómo se estructuran los razonamientos, si son razonamientos válidos o inválidos, eso lo van a ir logrando de acuerdo a cómo vamos avanzando o cómo vayan avanzando en la lectura de los módulos. Acá tengamos en cuenta B, nuevamente, y para reforzar la idea, son actividades optativas. Estas actividades les permiten a ustedes hacer como una auto-evaluación sobre cómo vienen trabajando el módulo. Y luego de esto, tenemos los razonamientos, tipos de razonamientos, cómo están estructurados. Acá tenemos los razonamientos deductivos y los razonamientos inductivos. Y tenemos los alcances, por sobre todo con las ejemplificaciones. Sobre esto, así vamos a ir desarrollando los tipos de razonamiento que encontremos. y luego creo que al final de todo está sobre cómo vamos a trabajar acá en la página 13. Con la cierre de módulo vamos a trabajar lo que sería después el trabajo práctico y evaluativo. Yo creo que terminamos con los módulos de, perdón, terminamos con los razonamientos de orden deductivo para poder después hacer el trabajito práctico. Nuevamente les hago la observación de que, bueno, por un tema de plataforma, los módulos están habilitados, pero bueno, ustedes no lo pueden ver, pero quédense tranquilas o tranquilos, mejor dicho, porque esto lo vamos a lo vamos a ir llevando o vamos a ir resolviendo en el tiempo. Bien. En cuanto a la metodología, ¿tienen alguna duda? ¿Algo como para destacar? ¿Algo como para dejar ya como precedente para tener en cuenta? ¿Silvia? ¿O su compañera? ¿Tiene que llevar un orden, algo específico para hacer el trabajo? Por ejemplo, ¿nos piden en otros que presentemos en PDF o en documento Word? ¿O tiene que tener alguna estructura específica? No. Por lo general, cuando subamos la actividad, ustedes la suben para que la desarrollen. Si vos me alarmás en PDF, yo no voy a... A ver, es que depende, depende de la actividad. Por ejemplo, si hay actividades como para poder precargarla, o sea, es decir, como para poder desarrollarla, seguramente van a ser a través de los formatos de la plataforma. Es decir, de acuerdo a la metodología de evaluación que disponga yo para la plataforma. En el caso de que, si necesito, por ejemplo, que ustedes desarrollen algún tipo de teoría, siempre lo hacen a través del Word. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es lo mejor para poder subir y hacer las correcciones ahí si se necesitan, como comentarios. En el PDF, vos sabés que al estar estructurado, yo por ahí no tengo la función de poder hacer comentarios sobre el trabajo, sobre por ahí alguna corrección o algo para poder realizarlo. O sea, si es que es alguna actividad con referente o en referencia a lo que sería corrección de algún contenido, lo ideal es que sea más que nada por Word. ¿Estamos? A no ser que sea una presentación fija que lo quieras en PDF, pero si no, por lo general, siempre son en Word. Bien. Profesor, una consulta. Consulta. Yo ingresé tarde. Ingresé tarde. Entonces, hasta donde yo entiendo, solamente sería un práctico evaluativo a partir del 20 hasta el 30, ¿puede ser? Sí, exactamente. Ya del 20 al 30, porque vos fíjate que... Sí. Y después, lo que usted estaba pasando en los módulos, son trabajos prácticos para practicarlo nosotros mismos, digamos, para tener un poco más de conocimiento, ¿sería así? Claro. O sea, lo que intento yo con esta metodología dentro de lo que sería la clase lógica es que haya como una especie de autoevaluación. Es decir, mientras vos vas trabajando el módulo y la teoría, a la vez tengas algunas actividades que son optativas y entiendo por optativas que no son obligatorias de presentar. ¿Se entiende? O sea, no son obligatorias de presentar. Es como una planilla de cotejo que te permita a vos de alguna manera fijarte si lo que vas leyendo del módulo lo vas reflejando de orden procesual y gradual al contenido que vaya presentando esta actividad. Pero no es obligatorio. O sea, de hecho, que te sirve para que vos vayas como de alguna manera... Entendiendo un poco más la materia. Exacto. Ahora, como bien lo decís recién vos, del 20 al 30 vamos a tener un trabajo práctico evaluativo, o sea, usted va a tener como 10 días porque de hecho fijemos, ¿no?, que estos módulos ya están habilitados todo el mes. Van a tener el tiempo de lectura que ya requieran. Vuelvo a repetir, si se requiere un poquito más de tiempo lo podemos revisar. Pero, básicamente, sobre lo que sería la parte teórica del módulo 1 de la clase 1 y clase 2 vamos a trabajar el trabajo práctico evaluativo de la clase 3. Y fíjate vos, perdón, disculpe, y fíjese usted que del 20 al 30 está pensado, digamos, la clase práctica evaluativa porque nosotros vamos a tener clase ahora nuevamente el jueves que viene, que sería el jueves 21. Entonces, si ya está habilitado desde el 30, desde el miércoles anterior, ustedes ya lo van a poder ver y si es que hay alguna consulta o algo, o yo incluso poder darle los lineamientos generales de ese trabajo práctico en la clase que viene, que sería la clase del jueves. Bien, o sea que después usted subiría entonces el trabajo ese para hacerlo, digamos. Exactamente. Ustedes, cuando suban ese trabajo práctico del 20 al 30 que es el práctico integral y evaluativo, ahí ya tendrían la primera nota del primer módulo y ustedes recuerden que esta materia, vuelvo a repetir, es cuatrimestral. Es decir, que solamente tienen tres módulos por desarrollo. ¿Estamos? Entonces, son como, no quiero decirles que solamente van a tener una actividad evaluativa por cada módulo, no lo quiero decir porque tal vez por ahí requiera que de acuerdo a la cursada se necesite más tiempo para aprender un módulo, entonces tal vez haya dos actividades obligatorias en un módulo, ¿se entiende? Pero por lo general vamos trabajando ahora, de acuerdo a lo que ustedes van trabajando, de a poco vamos a intentar hacer esta actividad solamente práctico evaluativo integradora en este tiempo del 20 al 30 como módulo 1 que estaba diciéndome, o sea, sería esa nota. Luego ya vemos el módulo 2 cómo vamos trabajando. esa sería la idea. Bien, se entendió, perfecto. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Yo por ahora no. Bueno, por ahora no. Bueno, quédense tranquila chicas porque ahora yo voy a ver el tema de la plataforma, veo cómo ustedes puedan tener el material y nos estaremos viendo si Dios quiere la clase que viene para ver si es que hay alguna duda. Y vuelvo a repetir, si es que hay alguna duda con respecto al módulo, no se preocupen porque eso lo vamos a ir trabajando justamente en la clase virtual y de ahí vamos a ir trabajando también a la vez, vamos a ir corroborando lo que sea este trabajo práctico evaluativo integrador. Una preguntita más, profesor. Ahora que me acordé. Por ejemplo, son clasificativas digamos las clases virtuales para estar ¿le explico por tema trabajo? no son obligatorios. No, no son obligatorios. De hecho, fíjate vos que hay algunos compañeros que me imagino que no han podido conectarse ahora, entonces no hay ninguna inferencia sobre ningún tipo de nota ni nada por el estilo. Las clases, vuelvo a repetir, las clases virtuales son o las clases online son clases de consulta a donde el estudiante ingresa para poder justamente plantearle alguna problemática de la materia o en el hipotético caso que yo vea que es necesario una clase de intro sobre el tema lo hacemos pero no es obligatoria y luego a ustedes les va a quedar la grabación como para que puedan ver. Es más, ahora ustedes están presentes pero seguramente luego que se suba esta clase a la plataforma o sus compañeros la van a poder ver o ustedes también alguna vez cuando no puedan participar para poder recuperar la clase a través de los videos. Bien, bien profesor, gracias. Sí, así que quédese tranquila puede faltar si necesita faltar. Tiene a veces por los bordes de trabajo más que nada. Sí, pero tengamos en cuenta que por ahí las clases virtuales no hablo específicamente de lógica sino de cualquier otra de las clases virtuales siempre sirven como para socializar con el docente para reforzar algunas ideas que por ahí no han quedado claras en el módulo o sea básicamente sería eso pero tengan en cuenta que si pueden participar es mucho mejor porque bueno como se dice es una instancia de modalidad a distancia y entonces por ahí dificulta un poco más entonces hay que aprovechar todas las las oportunidades que tengamos para comunicarnos es eso. Exacto bien muchas gracias Bueno muy bien bueno ha terminado la clase así que por tanto las despido y Dios mediante nos vemos el próximo jueves si Dios quiere y bueno nada yo ahora me voy a poner en contacto como les dije con la administración para ver cuáles fueron los inconvenientes de su plataforma en particulares para que puedan ver el material que yo bueno ya está disponible estamos en el mismo horario sería el jueves que viene verdad si 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 en el mismo horario ya una vez que tengan ahí creo que tienen habilitado el link pero bueno ya saben que con el mismo link porque esto es una reunión recurrente entonces por tanto no va a cambiar y vamos a tener la misma clave de ingreso así que con eso a no ser que bueno como les vuelvo a repetir por algún motivo yo tal vez esté enfermo o haya alguna un feriado o lo que fuera yo voy a estar informando a través de la plataforma el cambio de día pero si no hay ningún tipo de notificación de ese estilo seguimos los días jueves en el mismo horario de las 9.40 hasta las 10 y 20 ahora bueno les dejo un abrazo muchas gracias por conectarse y bueno estamos en contacto por cualquier novedad les dejo un abrazo hasta luego hasta luego adiós hasta luego